Vamos a conversar conmigo un tema un poco tedioso, pero que vale la pena manejarlo de la forma en que yo lo planteo. Nos referimos al examen óptio muscular. ¿Qué es el examen óptio muscular? ¿Qué es el examen óptio muscular? El estado general ha hablado de piel, ha hablado del sistema piloso, linfático y la última parte de óptio muscular. De lo que se refiere el examen general antes de ingresar al aspecto general, al regional. Pues bien, yo lo que quiero conversar con ustedes, son elementos de juicio de lo que podemos encontrar en un paciente que tiene los problemas óptio musculares. La sistematización siempre es la misma, ototofía, anamnesis, integral anamnesis, filiación, y ya ustedes están dando cuenta que la filiación tiene una importancia primordial, enfermedad actual, antecedentes y finalmente, yo lo que les digo es diagnóstico anamnésico y con eso me voy a examinar. Entonces, desde el punto de vista de la raza, en nuestro Perú, todos humos mestizos, uno es un poco más clarito y otro un poquito más oscuro. Ese detalle que existe nos permite hablar del reumatismo poliarticular, que es más frecuente en los más claritos que en los más oscuritos. También sabemos que la cota, una enfermedad metabólica que ocasiona problemas articulares, es más frecuente, ¿no? También en los más claritos que en los más oscuritos. También hay que decir, si fuera por la raza, la gente que vive en los polos, los animales, tienden a tener un problema que no siendo un elemento fundamental de su vida, puede producir el movimiento fiscal de L5. Esa es la raza, un poco de datos para nuestra realidad. Si tenemos en cuenta la edad de la persona, cómo se presentan los problemas articulares, veremos que existe en los jóvenes un problema de reumatismo poliarticular que se produce antes de los 20 años, y es la famosa edad, la enfermedad de estilo, el reumatismo juvenil. Si seguimos avanzando en niños y adolescentes, estos problemas articulares, generalmente de dos tipos inflamatorios, infección, como la tuberculosis, avanzamos en la edad, a los 30 años, la espóndilo a crisis angilosante con desaparecer, si arrancamos a los 50 años, la crisis reumatoidea, es un gran problema que aparece en el ser humano, y también se inicia la gota de consecuencias metabólicas. Después de los 60 años, las alteraciones esqueléticas se deben a osteoporosis, o a osteoporosis, a enfermedades generativas, y finalmente los problemas que pudieran haber asociados a los antiguos clases. Por el sexo, por el sexo más expuesto a los problemas articulares es la mujer, cuando tiene la artritis reumatoidea, que está en relación a la poliartritis crónica progresiva, 5 a 1 es más frecuente en la mujer que en el varón. En la mujer también, la alteración de la estática vertebral, la disminución de la fractura en relación a la menopausia, la pérdida de la ovulación, y con ello a la disminución de los pitadores de las proteínas cálcicas, crea la osteoporosis, y con ello también la disminución de la estatura. Entonces, el síndrome doloroso osteoporosis, como forma neopóstico, aparece. En el varón, la espondilosis deformante, degenerativo, y reitero las gotas, son los que los llevan a adorrecer. También tenemos los problemas de las infecciones artríticas en relación a enfermedades de transmisión sexual. La gota, tipo de la gonoscocia, la gonorrea, puede producir enfermedades crónicas de tipo articular. Por la residencia, por el lugar donde vivimos, los problemas articulares pueden aparecer, sobre todo, por los pacientes que están impuestos a procesos infecciosos, como en la gluce lópez, en alimentación, y en las zonas donde la leche no se hierve, no se pasteuriza. También, por razones climáticas, el uso de agua con bastante carga pesada, como es el hierro, el tubo, el salto, puede terminar teniendo problemas óseos, ni antes de alcalde. Entonces, la residencia también nos sirve, en este caso. Las ocupaciones y las exposiciones, la hipertensación, la hipertensación, la hipertensación, de forma prolongada, también nos da presiones que pudieran tener incidencia en el ser humano, las rodillas, las muñecas, todos los elementos, la columna vertebral, puede ser problemas que los pacientes que tienen como situaciones el uso de las mismas de forma permanente, la lavandería, la pintura, los dotólogos, anteriormente, quitar las manos sin elementos como las tienen ahora, están incuestas a problemas de columna, a problemas de articulación de las manos y a problemas de cojoides. Entonces, las personas que viven en minas, en centros de contaminación agotélica permanente, están encuestas a las mismas compañeras. ¿Qué es lo importante que tenemos que tener? Pasando a la enfermedad actual, el síntoma cardinal, el síntoma con el que el paciente viene con problemas articulares es el dolor. El dolor articular es un hecho que trae a emergencia o a la consulta y por lo tanto, en ello tenemos que valorar un esquema de discusión articular, movilidad regional, la excepción de curtiros y el estado general de la salud del dolor. Pero, al mismo tiempo, ese dolor tiene características semejantes como en toda la economía. ¿Qué características tendremos que valorar del dolor? Forma de inicio, ritmo, horario, procesos inflamatorios en relación a la parte mecánica, la funcional o a la nebulacia, excepción de la afección y radiación, tumefacción articular que acompaña a la lesión, la movilidad articular que disminuye o aumenta la quilo de los bloqueos articulares, disminuye la movilidad, pero también puede haber síndromes de la movilidad en las situaciones articulares. Finalmente, dentro de la característica de dolor en las articulaciones, los ruidos articulares. los ruidos articulares tienen una característica muy interesante y que no debemos olvidar. Existen chasquidos, existen crujidos, existen roces. Los chasquidos, que es la separación brusca, las ruedas articulares o el enganche de un tendón a una prominencia ósea y que se suelta bruscamente, nosotros lo llamamos con espos, crean problemas de ruidos articulares y que están en relación al roce de los estructuras articulares que son articulares. También puede haber puertos libres y articulares que pueden atacar el mismo. Otro tipo de ruido es el flujido. El flujido de las articulaciones como si fuera una puerta que se está abriendo después de mucho tiempo, se dan en las artropatías crónicas, en las personas de edad avanzada. Estas artropatías son de tipo degenerativa inflamatoria. Otros sonidos son los roces de las vainas terminosas, menos frecuentes, pero que tenemos que tener en cuenta en relación a los oídos articulares. Entonces, chasquidos, rugidos y roces. Si nos vamos al examen general, hemos hecho primeramente el examen general, la redundancia, hemos revisado actitud, constitución, postura, estado nutricional y la marcha. Esto lo hemos hecho desde el examen general total. Pero cuando ya hablamos del examen osteoarticular, tenemos que valorar la columna vertebral, la cadera, los miembros inferiores, el hombro y los miembros inferiores. La secuencia que les estoy colocando ahí debería ser llevada en esta forma, ya, y la mejor forma de manejo o examen a un paciente. Hay menor incomodidad y mayor actitud de colaboración columna lateral, cadera, miembros inferiores o por el miembros inferiores. El examen regional, como cualquier otro examen, se consta de infección, palpación y transición. Casi no utilizamos la ocultación. La infección y la palpación son los elementos más frecuentes que utilizamos. Colocamos a pacientes de tres puntos de observación, anterior, posterior y lateral. Valoramos al paciente en reposo o sea estático y valoramos la informal dinámica haciendo que el paciente actúe o que conmueva los músculos. Aquí tienen ustedes la anterior o lateral la posterior en movimiento todo eso a la infección. Pues bien, además de valorar en esa forma las articulaciones de la cadera y de los músculos inferiores en este caso de la columna vertebral es interesante buscar ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar prominencia muscular equilaterable curvaturas anormales superiordosis lumbar vamos a buscar hernia discal abscesos tumores de más alcomatoso en pacientes crónicamente prostrados cúlcera de recúbrica en pacientes pequeños niños espina bílpida y todos los elementos que lo acompañan. Debiéramos recordar todos los elementos para buscar esos hallazgos y tener una visión panorámica de la inspección pero al mismo tiempo debemos pensar que la palpación y la percusión de la columna vertebral nos da algunos elementos de ficción que debemos tener en cuenta. Por decirles los músculos los músculos de toda la región paralela a la columna vertebral deben ser evaluados para ver si hay rigidez de contractura de incorporaciones y si hay procesos de la patología. Los puntos referentes a las apóstoles guinosas el axis el C7 el cervical 7 el dorsal 9 el bar 4 el sacro 2 y el 3 son de los elementos que fácilmente están al acceso de la palpación y la percusión para buscar casualmente anomalías. ¿Qué buscamos en el examen físico de la región cervical? si nosotros tenemos como anamnesis el paciente tiene cefalea dolores de la nuca del hombro y la escápula entonces tendríamos que buscar síntomas articulares compresivos estos articulares compresivos están asociados a parestencias brachiales de los brazos debilidad y atrofia muscular. es algo muy importante recordar en estos elementos bajando ya tenemos la cervical tenemos la dorsal en la dorsal igualmente músculo alteración del eje vertebral formación y situación de las escápulas valoración de la caja todáxica en la región dorsal para ver la movilidad inspiratoria debemos manejar la lordosis la estiposis la lordosis fisiológica longitudinal y en forma lateral la escoliosis dando casualmente anomalías que nos pudiera referir que es la columna estáticamente no está normal en la región lumbar se ha descrito dolor de la misma y está en relación a diferentes síndromes uno de los síndromes es el radicular el problema de seatalsia las hernias discales y las colitis lumbar ahí me hago un paréntesis para poder hablar de cómo examinar el dolor lumbar de acuerdo a ello tener un diagnóstico preceptivo región lumbar existe una maniobra que nos lleva hacia el signo de la segue y la segue propiamente dicho se produce en el territorio del seato y se eleva el miembro inferior con la rodilla extendida y esta es limitada en la segue propiamente dicho entonces nos va a ocasionar que el siático está comprometido no va a diagnosticar que el siático está comprometido ahí lo tiene el paciente en el cúbito de la erosa levanta normalmente debiera levantar a 90 grados pero como hay lesión del nervio siático el dolor comienza a 45 grados limita la función es que un paciente de faturidad tiene más que diagnosticar pero no es el único problema hay otro la segue la segue contralateral el contralateral es que el dolor no existe en el movimiento del lado de la lesión sino el dolor existe en la parte supuestamente sana y esto es de relación a compresión particular el primero siático este segundo compresión radicular el paciente puede levantar flexionar casi 90 grados pero hay dolor contralateral y esto es el signo de compresión radicular ya tenemos ya tipo compresión radicular una tercera maniobra que nos interesa saber buscando diagnóstico es el signo de la segue posterior L4 compresión radicular que sucede en este caso al paciente lo colocamos en el cúbito vestral superentendemos del miembro de la lesión y se produce dolor hay dolor en este lado eso es entonces el rendimiento cultural de la lesión que sucesivamente tan simple nos puede ayudar a un diagnóstico de enfermedad o de traumatismo finalmente hay un signo el signo de NERI que sirve para también diagnosticar compresión rural para valorar en este caso una compresión radicular no plural ¿qué se hace? se coloca al paciente setado encima de la cama de la camilla con los pies colgando los pies no llegan al suelo se cuelga los pies y el paciente flexiona el mentón sobre el pecho superextiende en este caso la reacción ¿no? lumbar y hay dolor dolor lumbar se produce a la flexión del mentón sobre el pecho se produce dolor intenso en la región suburbana este signo de NERI positivo nos está hablando de compresión radicular entonces estas maniobras simples desde el estado en general de articulaciones nos permiten muchas veces diagnóstico certero donde tenemos la columna pasemos a la cadera en la cadera las articulaciones de la misma pueden estar limitadas en funcionamiento porque es traumatismo traumatismo hay inflamación hay un tipo gente de las mujeres hay un cuadro de articulación complejo y otros problemas de tipo a la inspección hay que tener en cuenta igualmente como en la columna la actitud la marcha el aspecto de la piel niveles de los pliegues en este caso el examen es bilateral si el problema supuestamente está en el lado derecho no solamente voy a examinar el mismo sino voy a hacerlo en forma comparativa siempre el examen de la columna el examen de los miembros y todo lo que es articulación es en forma bilateral siempre comparativamente es más cuando se toman imágenes diagnóstico en la caída igualmente como sucedió en la columna valorando la piel las masas musculares los cambios la movilidad y el dolor es repetitivo porque la sistematización es la misma ¿qué vamos a palpar en la cadera? puntos dolorosos el articular anterior está aquí en el primer recuerdo bajo el trigliminal por dentro del asilo de la arteria femoral nos van a interesar porque es fácil de acceso y podemos examinar y saber si hay un coche sin la masoda articular 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 por dentro de la de la arteria de la arteria de la arteria mayor la mano protea la cara lateral de este hueso con los cuatro dedos de la arteria de la arteria de la arteria de la arteria suha zocher también tenemos en la madre histiática Existen otros elementos como el interno hay toda una nomenclatura ahí para desarrollar pero lo fundamental es que hay hay dolor por hacer una más dolor el interno es un momento que vale la pena revisar la cadera y los libros inferiores deben ser evaluados de forma dinámica teniendo en cuenta el muslo sobre la cadera teniendo en cuenta la extensión y la rotación de los mismos teniendo en cuenta la flexión como les digo la cual no solamente interviene la cadera, no interviene la rodilla interviene también el tobillo flexión este la reducción hacia afuera desde la cadera hacia afuera reducción movimiento interno que pasa la línea media reducción reducción rotación externa desde la cadera pasando por la rodilla y el tobillo la punta del pie hacia afuera rotación externa rotación interna paciente del cubito ventral la super extensión ojo a la super extensión todos estos elementos funcionales ayudarán a un diagnóstico resistivo que puede ser considerado justamente después de los pies finales en la cadera puede haber alucinación de la cadera a nivel posterior a nivel de llacas a nivel espiátrica y a nivel anterior puede haber fractura de cuello del semo cuando hay fractura de cuello del semo lo que vamos a observar es una extensión del miembro y una rotación externa hacia afuera de la punta del pie esta fractura de cuello es muy frecuente en problemas de tránsito donde la persona iba en la parte delantera de un piloto y a chocar la rodilla o el tablero delantero generalmente produce en forma de rebote la fractura de cuello del semo va a ocurrir los bomberos la gente saca a un paciente a una persona de todas en la zona de accidente tiene que tener en cuenta esta reacción esta es solamente para mostrarle a una paciente que es como la inflación es el coxin la coxin donde produce una semia infección para calmar el dolor como piensa la paciente que se pare correctamente en primera estación pero siempre busca una infección para calmar el dolor en lo que se refiere a miembros inferiores igualmente tener en cuenta el sexo la edad la ocupación para valorar como las infecciones los coxinos inflamatorios los procesos los procesos degenerativos pueden causar problemas en la zona es muy interesante este detalle solamente la gente está repitiendo para que tengan en cuenta siempre como se tematiza el pensamiento es importante valorar la longitud de los miembros cuando la longitud de los miembros varía más de dos centímetros crea problemas de cadera problemas de bipedestación en los pacientes en el tiempo por lo tanto podemos nosotros tener las distancias las longitudes las longitudes las longitudes de forma de medición la longitud verdadera se mide acá desde la línea y acá y acá desde el superior hasta el mayor distante de izquierda y de derecha comparado eso es interesante porque la anatomía tenemos algo que saber pero si sabemos menos la anatomía hay una longitud aparente se mide se mide desde la punta de la pote de la pote de la pote tipoide al final del esternón hasta el barriolo externo igualmente en forma bilateral y también tenemos una medición que nos puede ayudar a saber de aportamiento o no de alguna de los miembros el signo del témpano hay toda una descripción una descripción de cómo hacerlo pero lo fundamental es que tenemos un paciente que tiene una cumulación en la rodilla pensamos que es líquido intraarticular que había un derrame intraarticular y por lo tanto pensamos que en este caso la rótula está impulsada hacia afuera por el líquido entonces lo que hacemos es colocar nuestros cuatro dedos en la zona poplínea como punto fijo y con nuestros pulgares tomar la rótula y impulsarla hacia abajo si ella impulsa hacia abajo y rebota lo más probable es que tenga líquido intraarticular dentro de la rodilla entonces nos permitirá también tomar una muestra para buscar la causa del origen tomar elementos de líquido que nos pueda orientar al diagnóstico entonces signo del tiempo en los miembros inferiores hay que valorar la flexión de la rodilla los tobillos la movilidad la fumación todos los puntos dolorosos relacionados a los ligamentos y en el pie es algo muy importante las personas que se quejan del dolor del pie en el 90% de los casos el problema es columna es columna solamente en pie y en dos casos cuando es un problema clónico y en plano o cuando en este caso el calcáneo produce unos osteofitos ¿no? y podemos tener en este caso media terrografía elementos uniformes comprimidos contra el piso que produce dolor que denominamos espolón calcáneo el espolón calcáneo se produce en el tiempo no es tan frecuente los pies mayormente duelen por problemas de columna usted se coloca una plantilla otopédica mejora los zapatos mejora la estática de la columna y los pies calcáneo es importante en todo caso desvaluar este tipo de problemas ¿no? para poder detenerlo en suma el resumen es lo que es columna cadera miembros inferiores y pieza en esa misma secuencia se evalúa los miembros superiores inspección palpación valoramos las articulaciones y la limitación funcional que pudiera haber valoramos la extensión la flexión la rotación interna la rotación externa de los movimientos y acá un punto importante para mí es el sinómero horroroso del hombro la gran mayoría de los problemas del hombro es por actividades extenuantes del hombro tenis agricultores sastres todo el que utiliza los hombro puede tener problemas particulares lo que sucede es que el tendón del bíceps por proceso inflamatorio dentro de la carrera del hospital se irrita e inflama al mover entonces el dolor es intenso y el paciente tiene una limitación general evidente lo que hay que buscar en este caso es justamente realizar la corredera bicicleta prensar aplastar producir el dolor dentro que se refiere es un paciente en la que la movilidad la dinamia tiene que estar disminuida por antiinflamatorios o presiones de ultrafonido o presiones de agua caliente medicina física y el paciente se recupera de un 90% miembros superior lógicamente hay otro punto doloroso que es en relación con ellos y acá las manos las manos lógicamente hay que valorar la rotación la extensión la flexión de los dedos valorar la desviación pulital que pudiera haber por problemas degenerativos esto es aquí que arrojando ideas pero lo más importante es tener en cuenta las acumulaciones que pueden haber en la palanca cristal o en la palanca corporal de los dedos cuando sucede estos hechos hay que hacer tres diferencias opusúricos nódulos de Heberland y nódulos de Puchara me explico los nódulos de Heberland son los nódulos que aparecen en las articulaciones intercalácticas cristales son brillosos moderadamente dolorosos y están en relación al síndrome de osteoartrosis de osteoartrosis en cambio existen los nódulos de Puchara que están en las intercalácticas proximales y están en relación a la palanca idea un esquema de estos es esta Heberland está escuchar proximal Heberland es de artros escuchar partir de la idea lógicamente que existen otros síntomas clínicos y se asombran pero que aparece y está como descuento en el resto de todo y un tercer diagnóstico diferencial será con los tocos únicos los tocos únicos pueden aparecer en cualquiera de las veces interesantes que pueden ser valorados extrayéndose los líquidos que presentan los desesperos brillantes y la composición principal de los tocos únicos del ácido úrico hecho esta extracción calma la molestia lo que no sucede y no se puede hacer con los otros tumores de los dedos como el luchar y el jebo finalmente a todo esto les traigo las posibles enfermedades que se producen a partir de los síntomas síntomas articular solamente me duelen todas las articulaciones o más de dos articulaciones de la poliartritis de forma aguda y de forma crónica diagnóstico diferencial de enfermedad esto lo van a hacer ustedes en la reumatología en los siguientes cursos tómicamente no solamente existe poliartritis aguda existe el crónico también las enfermedades específicas de la caritera negrótica también existe la monoartritis cuando solamente una articulación me molesta también tenemos las enfermedades de la caritera negrótica de la caritera todo esto es que existe porque yo traigo el que tenemos que saber que es síndrome finalmente en esta asignatura toda la preparación de la enfermedad clínica llega hasta síndrome y por lo tanto el diagnóstico la definición de síndrome es muy importante siempre les recuerdo a los muchachos las tres partes de la definición el síndrome es el conjunto del síndrome de síndrome hasta ahí todo el síndrome la segunda parte de la parte más importante con la que se hace el síndrome es el conjunto de síndromas de síndrome que tienen una relación fisiopatológica entre sí lo importante es que haya una relación fisiopatológica entre sí para que esos síndromas de síndrome correspondan al síndrome y la tercera parte de la definición que puede corresponder puede corresponder a más de una enfermedad agente ideológico o nozología esa es la importancia si nos acordamos de las tres partes de esa definición podremos hacer de forma adecuada con los síndromes cualquiera sea el capítulo en el sistema pero si no nos vamos a divagar y vamos a perder el camino que nos va a llevar después al diagnóstico diferencial de enfermedad ahí les he puesto ejemplo de síndrome con las enfermedades posibles que podría corresponder de acuerdo a la definición finalmente en lo que refiere a síndromes articulares hay dos con nombres propios dos con nombres propios el de yohra y el de papá sinrome de yohra tiene la polémica artritis propiamente articular pero además tiene atrofia de las primeras animales que queda de las puertas de la nariz y tipo función secretora a nivel de su hogar miren este es un síndrome que se encuentra con mucha frecuencia pero para encontrarlo tenemos que ver la definición y el síndrome de Marfan en la que hay dos elementos interesados la latitud articular y la aracno-láctil en la que aparece casalmente una membrana interdigital del tema y que nos hace diagnóstico por eso estos dos nada más tienen dentro de los problemas articulares nombre propio nombre propio que vale recordarlo porque en cualquier momento experiencia médica lo van a observar lo van a tener es lo que queríamos conversar con ustedes en relación a este hecho de lo que es la revisión del examen osteoarticular seguramente ustedes en los libros van a encontrar los esquemas de los cuadritos con que poner el chef de cada uno de los exámenes que estamos haciendo eso lo tienen cualquier libro de semiología lo que nos ha interesado a nosotros es traerles los elementos anatomopatológicos en los que debemos pensar buscando en los mismos a través del examen ojo articular ok alguna pregunta gracias gracias Gracias.